A mí me gustaba un poco la idea de quedarme en casa, así que, bueno, estudié contador público, acá fue una elección propia y la verdad que me encanta y hoy por hoy poder combinar las dos cosas, la carrera profesional y la pasión, es, no sé, es algo muy lindo, es algo impagable realmente. Trabajo como profe de matemática en dos escuelas, en la Escuela 98, en la Gobernador Santos-Vortiz y en la Escuela 313, en la Rosario Simón. Y, bueno, me encanta esto de dar clase y de ser docente, que es algo que aprendí con la gimnasia, porque yo no daba clases de gimnasia antes, sí había hecho los cursos de técnico y los cursos de juez, porque siempre me gustó estar ligada a la gimnasia y siempre lo estuve, pero, bueno, un año me tocó dar clase reemplazando a mi hermana que estaba embarazada y me encantó y me fascinó la idea, esto ya hace seis años de esto y, bueno, al año siguiente ya tomé un grupo y, bueno, me fui capacitando cada vez más para ser profe de gimnasia artística y, bueno, hoy por hoy, como te digo, puedo hacer todo, puedo dar clase de matemática a la mañana, que me encanta, y puedo dar clase de gimnasia a la tarde, que también me encanta. Yo soy Victoria Arguelles, tengo 15 años y la relación que tengo con Ceci somos compañeras de gimnasia. Nos conocimos en un nacional de 2018, un nacional federativo, que formamos equipo y, bueno, yo ahí hablé con ella y vi que era súper buena, una gran gimnasta y, como que desde ese día la empecé a mirar muchísimo y me, como que la readmiro, así. Yo veo que ella es súper, como, organizada, como que siempre sabe qué quiere, qué hacer, como que tiene muchísima constancia, como que se esfuerza por lo que quiere lograr y siempre lo termina logrando. Ella es una persona muy solidaria, siempre está pensando en el que tiene al lado, ya sea familiar, no familiar, novio, sus propias compañeras de entrenamiento, ¿no? Viene y me dice, che, Dani, vos sabés qué, me preocupa Vicky porque hoy la noté que estaba como bloqueada. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo te dijo algo? O sea, muy preocupada, ¿no? Muy pensante en todo, no con Vicky, sino con todas, con las enanas también. O sea, tiene muy buena relación, es una líder de equipo realmente, sin ser capitán o un líder preestablecido, ¿no? Es muy dulce, súper cariñosa, muy emotiva. Todos somos muy emotivos en mi familia, que lloramos por todo. Y bueno, no sabría más que decirte porque ella es como muy completa en todos los ámbitos de su vida. Siempre es una persona muy transparente, no oculta nada, ¿sí? Entonces, vos sabés que dentro de su vida profesional es igual que en su vida personal o en su vida como deportista, ¿no? Describirle a ella en su deporte para con su deporte, su actitud, es muy fácil porque habla mucho tiempo de eso. Tanto cuando vuelve del gimnasio, comentándome qué fue lo que hicieron. Cuando tiene alguna competencia cerca, siempre habla mucho. Obviamente se la nota muy apasionada, tanto en sus objetivos personales como gimnasta. Lograr tal o cual pirueta, bajar un kilo que tenga de más para poder saltar más y estar más suelta. Hasta en los objetivos de sus alumnitas. Le preocupa si alguna alumna está frustrada porque no le sale una cosa. Si al trabajar con adolescentes ve que alguna no está bien de ánimo. Entonces, bueno, volviendo a lo mismo es muy apasionada y sobre todo muy generosa porque si bien tiene muchos objetivos propios, pero siempre está pendiente de que el resto y todas las personas queridas a su alrededor estemos bien y en lo que ella pueda ayudar, siempre ayuda. El papá era muy, era un niño más, tenía ese espíritu siempre juguetón de niños. Entonces con ellos, con sus hijos se llevaban muy bien en ese aspecto, en todos los aspectos. Pero como que él vivía, pareciera que él tuviera haciendo gimnasia cuando las veía a sus hijas hacer gimnasia. Entonces por eso es un referente y lo tienen como, fue un pilar importante en la vida de ellos. Porque aparte hay documentación de él, de todos sus logros que tenía como deportista. Él siempre comentaba, siempre hablaba de todas sus cosas. Era muy bla, 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 hablaba muchísimo. Que para mí era tranquilidad porque a mí no me gusta hablar. Entonces qué suerte, habla él, decía yo. Y es como que él se sentía uno más de ellas. Entonces participaba con mucho gusto cuando su trabajo se lo permitía. Y si no, en casa, de lo que ellas contaran. Y bueno, siempre fue un papá muy cariñoso, muy amoroso. Por eso lo siguen recordando así como si estuvieran en el presente. Me gusta mucho enseñarles y enseñarles a que disfruten el deporte. Porque la base de todo está en disfrutar de lo que uno hace. Y eso es lo que más me gusta. Poder transmitirles la pasión por un deporte y el poder disfrutar. Yo de ellas aprendo un montón porque son adolescentes y son personas que están en una edad muy complicada. Entonces me enseñan a valorar y a ver cosas sobre las personas que por ahí sola o con mi profesión de contadora no las podía ver. Nosotras siempre planteamos y pactamos. Y decimos, bueno, de acá hasta fin de año a mí me tiene que salir un mortal, por ejemplo. Entonces todo el año trabajamos para que nos salga un mortal. Y a medida que van pasando los meses vamos viendo o reajustando o diciendo, no, bueno, enseñamos por acá o aprendamos por allá. Entonces vamos trabajando juntas con cada una. Si bien es un grupo y yo trabajo, trabajamos todas en equipo porque en el gimnasio todas las profes trabajamos en equipo. Pero al ser individual me voy focalizando como en cada una. Yo creo que el ponerse objetivos y lograr superarse es una motivación muy grande para seguir día a día y para seguir proyectando a corto plazo o a largo plazo. Aunque en el camino uno vaya cambiando, pero uno proyecta y lo va desarrollando y se logran, las cosas se logran. Todas las cualidades que ella tiene y sabe que es necesario explotarlas para lograr el objetivo en su deporte, trata de transmitírselo a sus alumnas. Para que puedan lograr todas las piruetas o bueno, todos los objetivos que se propongan cada una de esas nenas. Y poniéndole importancia a cada una, por ejemplo, explotar sus virtudes, porque al ser un deporte en el que combina todas las cosas que había dicho, fuerza, flexibilidad y todo, es importante, y bueno, y la parte artística, es importante, según la gimnasta, aprovechar las facilidades que tiene, según inclusive cada uno de los aparatos. Entonces, bueno, tiene buen ojo, Edda, para ver eso y explotar eso y por ahí disimular un poquito más las falencias de cada una de esas cosas. Yo les diría que encuentren el momento y el tiempo, porque se puede hacer todo, todo se puede hacer si uno se ordena y tiene claro los objetivos. Entonces, si uno tiene que trabajar o tiene familia, bueno, buscar el momento. En algún momento se puede entrenar y en algún momento se puede volver a competir, a viajar. Hay que buscarlo, hay que ordenarse y buscarlo. Yo creo, como te decía recién, soy una persona muy estructurada y para mí el poner objetivos y el ordenar las cosas siempre lleva un buen puerto, siempre lleva donde uno quiere llegar. Así que que se animen y que sigan y que busquen el momento en hacer la actividad y bueno, eso, que entrenen. Se puede. Bueno, a ella la proyectó en la gimnasia, siguiendo compitiendo o entrenando hasta que su cuerpo le dé y hasta que ella sea feliz haciendo lo que hace. Creo que va a llegar a un punto en el que ella se va a dar cuenta que no puede más o baje la intensidad al punto que lo siga disfrutando. No sé si es una frase, pero yo siempre observo en ella que por más que te caigas, que te cueste, que lo que sea, que hay que intentar y que siempre se puede. Es como eso yo lo readmiro de ella. Me gustaría verla juzgando un torneo olímpico, un panamericano, entrenando, si tiene ganas, y bueno, y el cuerpo le da y realmente ella hace un sacrificio muy grande todos los días. Por ejemplo, ahora en cuarentena ella entrenaba todos los días y por ahí se levantaba a las 8 de la mañana y hacía frío y se iba a entrenar dos o tres horas. Y a mí me gustaría percibirla como la veo ahora, feliz haciendo lo que hace. O sea, si ella decide dejar la gimnasia por X razón y dedicarse a la contabilidad porque es lo que le gusta y le hace bien, yo voy a ser feliz. Si ella es feliz siguiendo con la gimnasia como juez internacional en algún deporte, en alguna cuestión internacional, yo voy a ser feliz por eso. O sea, mi deseo en ella, como en mis hijos y en cualquier persona, es ver que se sientan bien, que sean felices con lo que hacen, porque eso es lo más importante. Y en lo personal, mi objetivo es, bueno, seguir creciendo como técnica en gimnasia y como jueza internacional. Mi sueño, mi objetivo es llegar a ser jueza en alguna Copa del Mundo, en un Panamericano o en un Sudamericano, así que me sigo capacitando. Y a nivel personal, bueno, con mi novio tenemos nuestro proyecto que es nuestra casa, así que la idea es terminarla y ver si podemos seguir haciendo algo juntos, él en su profesión y yo en la mía. Descubriremos juntos en el próximo capítulo otra historia destacada del Diario de la República. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.